Este programa es presentado por OXO Care Cleaner Revolucionando el concepto de la tintorería Amigas, amigos, continuamos en esta última parte de Dígalo Aquí Dejamos una inquietud con nuestro invitado Héctor Caraballo Quien es analista político Y queríamos saber sobre esta, digamos, nueva visión que existe en los Estados Unidos De acuerdo al planteamiento que veníamos haciendo Sobre lo que es el análisis por parte del electorado Hacia los temas que están convirtiéndose en asuntos de debate Sin duda que se ha mostrado cierto rechazo Entre algunos establecimientos ya que han perdurado a lo largo del tiempo Y vemos como candidatos tan poco típicos como Bernie Sanders Y como Donald Trump han venido destacándose Y sobre todo con esta cercanía Hacia importantes acontecimientos en los próximos días ¿Cómo se logró esta fórmula? ¿Cómo se logró este tipo de asunto que tanto sorprende A los más entendidos acá en política en los Estados Unidos? Yo cuando tú ves esos fenómenos tienes que ir al origen El origen no es más que el fracaso de la clase política Y eso lo hemos visto en nuestros países Cuando la clase política fracasa Cuando el electorado y los habitantes y los ciudadanos Dejan de confiar en la clase política Ya se hartan de la clase política Cualquier populista llega Y puede llegar al pueblo Es decir, en el caso nuestro es un caso distinto No es el caso de nuestros países No quiero decir ahora que Donald Trump es un Chávez Un Fidel Castro Son otras cosas Es decir, estamos en América Estamos en Estados Unidos La cosa tampoco es así Y no exageraría Porque aquí los hispanos tenemos Y los latinos en general Y los seres humanos en general Tenemos la tendencia de exagerar Claro, lo que pasa es que venimos muy espantados Pero la antipolítica es preocupante Porque empiezas a fragmentar las bases de la democracia Exacto, la antipolítica es preocupante Y la preocupación es En estos ocho años Siete años que vamos para ocho Ha habido una crisis En la forma que se hacía política en este país Es decir, en este país En todos los años Gobiernos republicanos y demócratas Había la capacidad de llegar a acuerdos Y llegar a leyes Y cambiar cosas En el que ambos partidos Cedían y llegaban Esto en los últimos ocho años No ha sucedido Hemos visto un bloque completo Diciendo no Y otro diciendo sí Confrontación Y ahí ha sido confrontación Y cuando tú ves a la opinión En las encuestas Sobre la opinión que tienen Del Congreso de Estados Unidos Las opiniones Positivas Son un 15 A veces Un 14 Un 12 Si todo el país Está totalmente En contra de la manera Que está funcionando En relación a este asunto Que tanto Nos llama la atención También Que incluso por aquí Comenzó nuestra Nuestra conversación Sobre el asunto De política exterior Y lo que quizás Pudo haber sido La intervención Armamentista De la administración Del presidente Barack Obama ¿No se ha descuidado Considera usted ¿No se ha descuidado Un poco este asunto Dentro de los debates Por parte del Partido Demócrata Porque vemos que No se han atrevido A dar el primer paso Ni Bernie Sanders Ni Clinton Generalmente El problema de seguridad Es un problema Importante Pero no es un problema Fundamental Es un problema Es decir Estados Unidos Prácticamente ha logrado Evitar cualquier tipo De ataque Después del 9-11 Tenemos un país Seguro Hasta el punto Que puede ser seguro Es decir Un lobo solitario Llega con un arma Y mata a 15 personas Bueno Eso es una cosa inevitable Como terrorismo O sin terrorismo Así es Porque tenemos un problema Aquí de saturación Que es uno de los puntos Que también Es tema de los demócratas Y no es tema De los republicanos El hecho de que En este país Hay más de 300 millones De armas De armas En que en este país Todavía se pueden vender Comprar y venderse armas Sin ningún tipo de control Eso es un problema Que para los demócratas Es fundamental Y importante Y va a ser tema de campaña Para los republicanos No Por eso te digo Que estamos viendo Una de las cosas típicas Es primero Que las personas Se pusieron Se hicieron hartas De lo que es La política Correcta Convencional Es decir Eso es Es decir El problema De que todo Tiene que ser correcto Para evitar Eso Las personas Están cansadas Y quieren Que los dirigentes Políticos Hablen la verdad Y discutan De las cosas Como deben ser Ese es un punto Fundamental Pero al mismo tiempo Lo más interesante En esta campaña Porque la campaña Demócrata Es más o menos Una campaña Parecida Como siempre Son las campañas Demócratas Así es Así es Es decir No hay ningún cambio Porque si tú ves Lo que fue la campaña Demócrata Hace ocho años Salvo con Fue mucho más violenta Claro Salvo con la aparición De Bernie Sanders Así es Claro que En la otra parte De los demócratas Pero es que Bernie Sanders También se está queriendo Hacer de Bernie Sanders Un Donald Trump Y no tiene nada que ver Bernie Sanders Ha sido un senador Por toda su vida Bernie Sanders Ha sido un senador Que ha logado acuerdos Entre republicanos Y demócratas Porque él es independiente Es decir Es una persona Que sabe el funcionamiento De la política De Estados Unidos Y ha logado ser exitoso En eso Pero no es muy atrevido Es un planteamiento No, para Estados Unidos Para Estados Unidos Claro Cuando tú dices Social demócratas En Estados Unidos Adquiere unas Connotaciones Que no tienen nada que ver Por Dios Social demócratas Es Rodríguez Alup En Venezuela Rafael Caldera Social demócratas Es el partido Acción democrática Que hay miembro De la internacional Social demócratas Por Dios Y son los extremos Que hay Aquí cualquier cosa La llevan Por medio de Se nos va el programa Desde su punto de vista Son los demócratas Que vayan a repetir Obviamente Un nuevo periodo Bueno Indudablemente Yo considero Que Hillary Clinton Tiene toda la posibilidad De ganar Porque tiene una coalición Muy solidificada Que va a ser difícil De que derrote Y aparte Si el ejemplar Que vamos a tener Al frente Es el señor Donald Trump O Ted Cruz Cualquiera De los dos No es que lo dejen Estamos en una democracia Si el hombre Tiene los votos Lo van a tener que dejar Pero como usted dijo Dentro del partido Republicano Están los más conservadores A lo mejor Los conservadores Bueno Vamos a ver Pero ya es el problema De ellos Gracias a Dios No tenemos Gracias por haber estado Con nosotros Como siempre Muy gratificante Su conversa Se nos fue el programa Pero antes de irnos Agradecerles A la revista Tendencia Que nos envió Su publicación Enero Febrero Ya está circulando Tanto en Venezuela Como acá en Miami Temas interesantes Para todos ustedes Así que se las recomendamos Se nos fue el programa Por el día de hoy La invitación para mañana A la misma hora Recuerden Todos son importantes En esta América Hasta mañana Si los quieren Muchachos Si los quieren Este programa Fue presentado por Caligaris Italian Furniture En Biscayne Doralee Pinecrest Boga Style Home Contemporary Living En Aventura Doralee Pinecrest Yatsu López Se viste en De Moda Miami Vestuario y accesorios Para la mujer de hoy Dígalo aquí Todas Todo Hay 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 Gracias.